Cientos de parejas se casaron por la vía civil en Managua, capital de Nicaragua, en una boda masiva para novios de escasos recursos que cada año es organizada en el país centroamericano con ocasión del Día de San Valentín. Alrededor de 400 matrimonios se celebraron en la capital nicaragüense en el evento que se conoce como Ya Tu Boda 2021, en un ambiente de sol donde prevalecieron las sonrisas y eso sí, las medidas de bioseguridad. Los organizadores advirtieron que los enamorados no tuvieron que pagar por los trámites legales de abogados o la municipalidad, ya que la Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía de Managua destinaron seis jueces y un notario público para oficializar los nuevos lazos conyugales. La mayoría de los participantes utilizaron mascarillas para evitar ser contagiados por el coronavirus en su fecha especial. Sin embargo, casi todos se las quitaron al momento de posar para la foto oficial de los organizadores junto con los premios obtenidos. Esta boda organizada por la nueva radio Ya de Perfil Oficialista llegó a sumar miles de personas en una sola jornada hasta el estallido social contra el presidente Daniel Ortega en 2018. La misma atrae a parejas por lo general oficialistas de escasos recursos que no tienen como prioridad gastar dinero en una celebración nupcial.